Diez comisiones del Senado de la República junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores organizaron el foro México en el Mundo, Diagnóstico y Perspectivas de las Relaciones Internacionales, el cual contó con la participación de legisladores, académicos, cuerpo diplomático acreditado en México y sociedad civil a fin de encontrar líneas de acción legislativa en materia de política exterior. Eficiencia, austeridad y transparencia. 62ª Legislatura, Senado de la República.